Y ahí está su corrido, con Pita David Pineda, hasta San Bartolo, Cogüeca, en Puebla, ¡ay no más! A componer el corrido, ocupa un poco de tiempo, hay que tener buen cerebro pa' que quede al 100%, va dedicado a un amigo, humilde y muy honesto, David Pineda, el compita, hombre de mucho respeto. Radica en Nueva York, trabaja su propio estilo, de banquete es el mejor, por mucho reconocido, y en los cinco contados, él es el más preferido, David Banquete es el compa, responde a cualquier evento. Tiene un grupo de meseros, preparado al 100%, trabajo garantizado que a muchos deja contentos, mi amigo David Pineda, sigue acosechando triunfos, mucha gente lo prefiere porque usted es de los buenos. Su banquete es calidad, para los niños y adultos, el cóctel de las bebidas pa' las damas, tiene al gusto. A la familia Pineda, Pepe les manda saludos, San Bartolo, Cogüecan, pueblo Uchingón, no lo dudo. Donde hay buenos artesanos, México el número uno, con esta letra me despido, aquí les cante un poquito. Del señor David Pineda, lo tiene bien merecido, siga puro pa' adelante, siga triunfando mi amigo.